¿Qué pedo, Brodys? Sí, no te asustes. Estoy aquí porque sé que me tardé mucho en subir un video, pero es que no entienden ustedes. Fue un gran problema. Tuvimos algunas fallas técnicas, por así decirlo. ¿Pero qué creen? Lo arreglamos. Así es de que disfruta de este video. ¿Qué pedo, Brodys? Aquí andamos de nuevo. Esta vez con una nueva dinámica, un sombrerito que me anda acompañando. Se me mira bien, ¿verdad? No, no, fíjate que no. Pero bueno, sé que han estado en expectativas de las noticias de Chucky, pero había que reunir suficiente información, ya que como sabrán, la temporada 3 ha estado muy oculta del ojo chismosín. Pero bueno, ponte cómodo, Kaki. Te tengo algo que podría interesarte. Como sabrán, la huelga de actores se ha mantenido y hasta ahora no se sabe por cuánto tiempo siga. Por lo que veremos si la serie podría retrasarse o continuar con sus planes de estreno para este año. ¿De qué tratará cada capítulo? Ahora que tenemos los títulos filtrados de cada capítulo, veremos qué podría salir. Y digo así, porque obviamente estos títulos son filtrados, no son confirmaciones. Recordemos que todo esto es por filtraciones del proyecto. Así que démosle y jálate con todo el kit marihuanol, que esto se va a poner muy interesante. Déjame un poderosísimo like porque tu apoyo hace realidad este contenido. Yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole pa' de la micha. Como ya vimos al final de la segunda temporada, la expectativa fue grande. Sin embargo, en cuestión de días, la tercera temporada fue anunciada oficialmente. Creador de Chucky mencionó que esta posible última temporada del muñeco asesino sería la más aterradora jamás realizada. Esto hizo brillar los ojos de aquellos que esperaban demasiado de la segunda y fueron decepcionados. Una de las temporadas que prometía mucho, superando la primera. Sin embargo, no logró estar a la altura de su antecesora. Al final de la tercera temporada, Tiffany y Caroline estaban escondiéndose de Chucky y Nika en la ciudad de Nueva York. Por lo que ya se había rumorado que esta temporada se llevaría a cabo en este lugar. Es la primera pista. En la segunda, tenemos que Tiffany sería llevada a una penitenciaría, prisión de mujeres donde se llevaría a cabo toda la matanza por Chucky. En tercera, el final de la serie, donde sabemos que los chicos huérfanos estarían del lado de la maestra Farshide. Sí, esa chica que tanto dijimos que podría ser Glinda. Pues bueno, al final ella misma nota saber algo sobre el muñeco. Y si recordamos, jamás vimos cómo se le escapó el muñeco del casillero a la maestra. Podrían responderse algunas preguntas de un modo rápido, en vez de inventarse cosas absurdas como lo de la psicóloga. Pero bueno, se dice que la producción está en pausa gracias a la cuelga. Sin embargo, sabemos que una gran parte ya está filmada. Además de que existe un contrato que se debe cumplir, van a necesitar dinero, por lo que muchos actores regresarán a sus labores en cualquier momento. Sin embargo, seguirán apoyando el movimiento. El tráiler supuestamente debe llegar entre agosto y septiembre. ¿Posibles retrasos? Sí, ya sea por el tiempo que se ha perdido con la cuelga. Sin embargo, como dije, si retoman sus actividades pronto, puede que todo siga en pie. Con tiempos algo ajustados, pero para estrenar quizá no en agosto, sino en pleno octubre. Y bueno, ahora veamos los títulos que se vienen para esta nueva temporada. Vamos en orden. Primer capítulo titulado. ¿1600? Interesante. ¿De qué tratará? Veamos a qué va este título. Bueno, en realidad, no hay una película denominada 1600. Sin embargo, muchos hemos creído de que se debe a la época, basado en la película de The Witch. La Bruja. Por lo que no sé qué podría indicar esto en la serie. Pero si me pongo Pacheco, se imaginan si esto podría ser un capítulo estilo flashback, donde veamos brujas de África o algo que tenga que ver con el nacimiento del ritual de Dambela. Eso sería genial. Me encantaría que indagaran más en el ritual de Dambela. Darle profundidad. Con escena en blanco y negro quizá. Recordemos que no es algo que Chucky sacó del libro del ritual para tontos. Es algo más profesional. Charles usaba el libro porque le apasionaba la hechicería. Una vez que conoció a John, se ofreció como aprendiz de la materia. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría algo así? Mientras comentas tu opinión, aprovecha para dejarme un poderosísimo like. Capítulo 2. Jennifer's Body. Bueno, este claramente se refiere a una película que en español el título fue modificado a Diabólica Tentación, un filme de terror con Megan Fox. Y bueno, ¿de qué trata esta película, mascarita? Bueno, pues trata de una chica quien va a una fiesta como groupie de una banda satánica, quienes invitan a tomar unos tragos en el lago a la chica. Ella acepta, ojo, que antes les confesó ser una chica virgen. También, ellos la llevan al lago en el bosque, donde la amarran y sacrifican en honor al diablo para que su banda logre alcanzar el éxito esperado. Oh, vaya, qué miedo. Sin embargo, para su mala suerte, esta chica no era virgen, y esto provoca que el demonio posea el alma de la chica y comience una sangrienta cacería. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Chucky? Bueno, pues recordemos que Chucky no sabe la cantidad de veces que Tiffany le ha sido infiel. Y desde el hijo de Chucky, Tiff no ha tenido relaciones con su marido, porque la tiene chiquita y de plástico. Ja, 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 qué cosas, no lo dije yo, lo dijo Tiff en la primera temporada. Bueno, recordemos que el cuerpo de Tiffany era virgen según, claro, en la película del hijo de Chucky. Incluso se embarazó por inseminación, seguía siendo virgen, por lo que es probable que Chucky al final la amarró. ¡Como puerco! Ja, ja, le amarró, y le intenta sacrificar para dar alguna especie de poder extra al ritual de Tambela. Sin embargo, descubre que no es virgen y todas las infidelidades por las que ha pasado. Ja, dirás, oye, pero cuando Chucky estaba en el cuerpo de Nika, ¿qué? Pues bueno, carnal, recuerda que Nika es mujer, ya que si usaron algún juguetito por ahí, ja, es tema para otro momento. Ja, ja. Capítulo número 3 Let the right one in, en español conocida como Déjame entrar, esta película no la había visto por lo que dije, bueno, por mi público lo vale. Voy a verla, por lo que al verla me llegan ideas, pero no lo sé. Se trata sobre vampiros, una especie de película romántica creepy, lo cual bueno, Jennifer's Body, cuando es poseída, es como una especie de vampiro, no sé. No sé si Tiffany experimentaría algo similar, tendría momentos románticos creepy con Chucky o alguien más, o podría ser incluso Caroline, ya que la película Let me right in, los protagonistas son niños vampiros, no lo sé. Sinceramente, esta vez, ¿tú qué teoría podrías tener con esta filtración? Capítulo 4 Halloween 3 Season Witch Temporada de Brujas Uff, bueno, es curioso como Mancini ha escogido este título. Se nota el respeto que le tiene a la franquicia de Michael Myers. Sin embargo, se ha escogido una de las peores películas en la saga de Halloween, pero con el tiempo, se ha convertido en una verdadera película de culto. En ella vemos que a través de un ritual por televisión, desean obtener máscaras de Halloween hechas por una compañía, que son vendidas a cientos de niños. El anuncio indicaba que los niños tenían que usar la máscara en Halloween a cierta hora, y al encender el televisor, podrían ver algo sorprendente. Lo que no se imaginaban que lo que terminarían viendo sería su muerte. ¡Diam! En Chucky, lo que veo posible sería que sí, Chucky ya tiene cierto conocimiento en el mundo santero, conoce más rituales además del Dambela. Podría usar alguno distinto o el mismo Dambela para atrapar a cientos de Chucky sin algún sentido, y así aniquilar a todos al mismo tiempo. Para generar un poderoso ritual que lo vuelva inmortal, o en dado caso, lograr poseer el alma de algún humano sin error alguno. Ya que como vemos, Chucky ha pasado tanto tiempo en el muñeco, que ahora le resulta complicado debatir su alma contra la de alguien más, al poseer un cuerpo humano. Esto queda explicado con el cuerpo de Nika. Capítulo 5 Lo diré en español. Enojo, negación, debate o negociación interna, depresión y asesinato. Estas son las etapas del duelo interno, The Stage of the Grief, excepto que el asesinato fue modificado por el original que es aceptación. Alguien perderá el control. Eso significa que alguien aquí morirá. Y sí, no es precisamente el título de una película, pero pensando en esto, me parece que podría haber para mí tres personajes que podrían llevarse bien con el título. Primero, hablemos de Lexi, ya que podría haber experimentado estos duelos internos cuando perdió a su hermanita. Podría llevarle a perder el control y volverse una asesina, o más, por venganza. Algo muy distante a lo que veremos en el siguiente personaje, Nika Pierce. Sí, ella por supuesto llena las características, ha pasado por cada etapa, por lo que podríamos ver una escena flashback de ella cuando cree que puede continuar con su vida. Pero al final nota que si antes, cuando tenía piernas pero inmóviles, le era complicado, ahora sin las piernas y sin brazos. Sin duda, es una candidata dispuesta a invertir tiempo para acabar con Tiffany Palentine y Chucky, quizás muera en el intento. Otra podría ser Caroline, pero no tengo idea de cómo, no existe mucho desarrollo de su personaje hasta el momento. Capítulo 6. Bueno, es una lástima, porque de este Nino no sabemos nada hasta el momento. Capítulo 7. There Will Be Blood, en español conocida como Petróleo Sangriento. Pero al buscar, no encontré precisamente una película de terror, sino más bien algo sobre una historia petrolera. Ahora existe un duelo sobre un tipo que abandona a su hijo. No sé si esto tenga que ver con Caroline o con Glenn. Cualquier cosa podría pasar. Capítulo 8. Destino final. ¿Qué podemos decir? Lo curioso aquí es que el protagonista de esta película es el mismísimo Devon Sawa, mismo que protagonizó papeles en la primera y segunda temporada de Chucky. Él ya había afirmado no estar en este proyecto, pero quién sabe, si recuerdan en las temporadas anteriores, el mismo Mancini publicaba un sinfín de cosas, y en esta tercera se ha mantenido en total silencio, por lo que podría ser que aparezca por ahí, como un personaje que regresa, no lo sé, o alguno nuevo. Otra opción sería que jugaran con los asuntos de las visiones, ya que esta película se caracteriza por una visión, la cual sirve para que el protagonista intente evitar las muertes de quien vio morir en sus sueños, tener que salvarlos uno por uno en orden, acorde a la visión. Pero se me hace complicado adaptar algo así en un capítulo final. Otra cosa podría ser otra cosa. Incluir algo totalmente distinto, un destino final para algún personaje querido, o la misma Tiff, Chucky, Glenn, quién sabe, algún personaje que regrese, como Tyler, como Andy, como Kyle, no sé, Chucky, no tengo idea. Ya que se rumora una película después de esto, pero no lo sabemos. Esperemos la llegada de algún tráiler para poder empezar a teorizar y confirmar eventos. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que se sabe de la nueva temporada de Chucky. Y sí, sé que es poco, pero esperemos pronto tener nuevas noticias. No se me desesperen, banda. Esperemos que pronto tengamos un tráilercito. Y que si te gustó este video, apóyame con tu poderosísimo like, una compartida, una comentada, qué te parecieron las teorías de cada capítulo y hazme saber tu opinión sobre tus teorías. ¿Tú qué piensas que pasará? ¿Crees que la huelga afecte más de lo esperado? Adelante, los leo. Yo soy Máscarita Pachica y nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo!